No tengo la excusa de que no tengo ropa para el gimnasio, no, mi hijita, aquí la tengo, vamos a ejercitarnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, mi nombre es Kenia y el día de hoy les voy a enseñar qué es lo que yo llevo en mi bolsa para, o en mi bolso del gimnasio. Ahorita estoy a punto de irme al gimnasio, por eso que me ven toda así, con chongo y con blusa deportiva, pero quise aprovechar y grabar este video porque varias personas me han preguntado ¿qué es lo que llevas o qué se tiene que llevar al gimnasio? Y bueno, les voy a contar un poquito sobre mí, yo estos últimos 10 meses o 11 meses, casi un año, me he enfocado muchísimo en entrenar, ir al gimnasio, y yo soy de esas personas que literal, por años, nunca iba al gimnasio, nunca hacía ejercicio, no sabía ni qué era una pesa ni nada. Bueno, y quise grabar este video porque yo también, yo no sabía nada hace unos meses sobre qué llevar en mi bolsa de gimnasio, y yo era súper principiante, y aún siento que soy principiante, pero bueno, sé que tengo poquito más conocimiento, pues, que me ha ayudado a mejorar en el gimnasio. Antes de pensar, quiero compartir con ustedes un poquito de mis fotos de mi progreso de 11 meses, como pueden ver ahí, he bajado de peso, he aumentado mi músculo, y he tonificado muchísimo mi cuerpo. Sí, ha sido un proceso, no ha sido fácil, he sacrificado mucho tiempo, he aprendido mucho, la verdad, se los juro que ir al gimnasio sería la mejor decisión. No solamente me ayuda físicamente, sino mentalmente también, me ayuda a desestresarme, es algo que yo estoy haciendo, aprendo, me gusta investigar, y siempre, siempre estoy tratando de echarle ganas. Entonces, bueno, total, ok, ahora sí pueden enseñarles qué es lo que llevo en mi bolso para el gimnasio. Acomodé la cámara tantito porque ahorita no tengo la mejor luz, pero básicamente esta es mi bolsa del gimnasio, es una de adidas, es rosita, la compré hace como, ¿qué será? No me acuerdo cuántos meses, en febrero, estamos a diciembre, entonces, este sí, voy a empezar y voy a platicarles en detalle qué es cada cosa que llevo, por qué la llevo y por qué me sirve a mí, y unos tips para ustedes también para principiantes, ok. La primera cosa que siempre cargo es mi botella de agua, esta es de Hydro Flask, se los juro que es la mejor marca de botella de agua que puedes conseguir, la agua se mantiene fría, helada, y durante, pues, cuando es el verano especialmente, si estoy haciendo ejercicio afuera, porque mi gimnasio tiene como un tipo afuera, esto, con agua helada, bendito, siempre, siempre hay que cargar una botella de agua, en mi gimnasio puedo llenarla gratis, allí tienen un bebedero, así que siempre me llevo mi botella para no andar pagando, comprando, este, agua. Se me hace muy caro comprar agua y jamás compraría agua en el gimnasio. La primera cosa que llevo es esta bolsa, en mi situación puede ser algo diferente a la de ustedes. Yo trabajo, así que yo voy al gimnasio antes del trabajo a veces, y hay veces que voy después del trabajo o voy al gimnasio, necesito ir a una parte, pero no alcanzo a llegar a mi casa a bañarme, así que yo siempre, siempre cargo conmigo una bolsa que es de higiene. Aquí tengo bastantes productos rapidísimos, se las voy a enseñar. Y esta bolsa es súper práctica, porque la cargo aquí, la dejo en mi bolsa de gimnasio todo el tiempo, pero también, por ejemplo, si voy a viajar, o si voy a ir como, por ejemplo, a un viaje, digamos, de fin de semana, unos cuantos días, esta ya la tengo lista, y siempre me la llevo conmigo, así que me sirve para el gimnasio y también si viajo. Tengo desodorante, shampoo, perfume, cepillo de dientes, pasta, enjuague bucal, también tengo para lavar el rostro, es muy importante llevar algo para lavar el rostro, especialmente porque vas a sudar muchísimo, yo siempre me lavo la cara después de que hago ejercicio. Mi gimnasio tiene baño, tiene regaderas, tiene todo súper bien. Tengo pues crema, también tengo polvo, este polvo es para desodorante, para los pies. No me da vergüenza enseñarles esto a ustedes, porque la higiene es muy importante, y cuando vas al gimnasio y vas a sudar, obviamente tienes que mantenerte limpia para no oler mal. Tengo hilo dental, cosas básicas que yo necesito. Como les vuelvo a decir, yo a veces me baño en el gimnasio, yo voy antes del trabajo, así que si voy a ir a trabajar necesito todos tus productos como si yo me estuviera alistando o arreglando en mi casa, así que es lo que yo llevo. Otra cosa que yo siempre cargo en mi bolsa de ejercicio es un par extra de ropa de gimnasio. Tengo mis tenis aquí, estos son unos nikes, y luego tengo también pues lo que es las mallas. A mí me encanta usar mallas, también a veces uso shorts, pero las leggings son las mejores. También tengo pues un brasier deportivo, y tengo calcetines, y otra blusa o camiseta para hacer ejercicio. Tengo esta de cuando fui a ver a Shakira. Aquí la cargo conmigo. Otra cosa que yo hago también es siempre cargo mi bolsa de gimnasio en mi carro, porque mi horario es súper... ¿Cómo os lo explico? Si no voy al gimnasio antes del trabajo, voy después del trabajo, o hay veces que voy a la casa de una amiga y después saliendo a la casa de una amiga, después de hacer compras, voy al gimnasio. Así que siempre me gusta tener un cambio extra por cualquier cosa, porque así no tengo la excusa de que no tengo ropa para el gimnasio. No, mijita, aquí la tengo, vamos a ejercitarnos. Tienes que echarle ganas, hacer sacrificios y estar preparada para que no uses eso como una excusa. Así que eso a mí me funciona y es por eso que yo lo hago. Otra cosa que tengo es un par de sandalias bien viejitas, y como les digo, yo me baño en el gimnasio y pues obviamente no quiero andar pisando el baño. Pues no sé qué tipo de cosas las personas tienen en sus pies. Puede haber algún hongo y pues no quiero arriesgarme, así que siempre uso sandalias en el gimnasio. Bueno, eso ya es como parte de lo que yo uso para arreglarme, para bañarme y todo eso. Ahora vamos a movernos a las cosas que yo uso para ejercitarme. Una de las cosas que yo también cargo en mi bolsa del gimnasio es mi pre-workout. No sé cómo traducirlo en español, pero aquí les voy a poner el nombre. Pero básicamente un pre-workout es si yo estoy muy cansada, necesito como algo extra de energías para ir al gimnasio, me tomo este pre-workout. Y este básicamente te tiene cafeína, te da energías, y luego también yo lo compro con suplementos aminoácidos. ¿Qué más tiene? Tiene BCAAs y aminos esenciales que te ayudan a recuperar los músculos. Yo igual hago pesas en el gimnasio, así que yo siempre ando poniendo mucho estrés en mis músculos, de aquí de los brazos, especialmente de las piernas y todo eso. Entonces esto me ayuda a recuperar los músculos y me da energía. Así que esto tomo antes de hacer ejercicio. Solamente se abre así, miren. No sé si nunca lo han visto, pero es un polvito. Es un suplemento. Esto no es algo esencial que... Me cayó el polvecito. No es algo esencial que ustedes necesitan, pero esto ya es algo más... Por si quieren ejercitarse mejor o quieren más energía. Y así, yo esto yo no lo empecé a tomar hasta como... Podemos decir hasta... Sí, Julio. Tengo como cuatro meses usándolo y me ha funcionado porque siento que me dan más energías. Igual no es necesario. Pero básicamente es un polvito. Agarras dos, se lo eches a tu botella de agua antes de ejercitarse, unos 20 minutos antes. Y pues a mí me gusta cómo me hace sentir. Pero no es para todos. Igual a muchas personas les da ansiedad. A mí no porque yo tomo café, pero bueno, este es mi... Lo llevo. Otra cosa que llevo en mi bolsa de gimnasio es esta esponja. Van a decir que yo hago este... Pesas en... Uso la Smith Machine, la máquina. O también uso la máquina para hacer sentadillas o la barra para hacer sentadillas. Y hay veces que me duele. No me gusta cómo se siente. Y especialmente cuando hago el ejercicio Hip Thrust. Que es un ejercicio donde... Bueno, ahí les voy a poner un ejemplo de lo que es un Hip Thrust. Y cuando hago esto, la barra me duele mucho aquí en mi cadera. Y en mi gimnasio no siempre está uno de estos disponibles. Igual también no quiero usarlo porque varias personas lo usan y luego sudan y no sé. Yo me compré el uno mío. Y este igual lo cargo en mi bolsa de gimnasio. Pero no siempre, dependiendo si ese día voy a hacer ese ejercicio. Si no lo voy a hacer, no lo cargo. Pero también este es algo que yo tengo. Y es rosita y me gusta. Y es muy cómodo. Otra cosa que yo tengo en mi... Ay, tengo este sello de este. Yo hago el ejercicio que se llama Cable Kickbacks. Que aquí le voy a poner la traducción. Pongo alrededor de mi tobillo. Y pues básicamente hago mi pie para atrás. Mi pierna. Y eso trabajo los glúteos. Esto lo tengo porque antes iba a un gimnasio donde no lo tenían disponible. O hay veces que la gente se lo robaba y nunca lo encontraba. Y me compré mi propio de este para yo tenerlo. Pero ahorita voy a un gimnasio donde sí está disponible y no lo necesito. Pero igual siempre lo tengo aquí por cualquier cosa. Por si lo necesito, si no lo encuentro. Si van al gimnasio, ustedes van a entender que no siempre el equipo está disponible. Las personas lo pierden, lo usan, lo quiebran. Y pues yo no quiero que eso impedan o que no me deje hacer mi ejercicio por algo así. Así que lo tengo aquí por cualquier cosa. Otra cosa que yo cargo en mi bolsa de gimnasio es lo que son mis bands. Ligas para hacer ejercicio, se puede decir. Estas son muy populares porque ayudan mucho a ejercitarse las piernas, los glúteos. Y estas yo las uso casi siempre cuando yo entreno piernas y glúteos siempre las uso porque me ayudan a activar los músculos que voy a usar antes de hacer las pesas. Y tengo tres diferentes medidas. Tengo L, mediano y pequeño. Yo uso siempre el mediano o el L dependiendo. Pero cada una tiene su intensidad de... ¿Cómo lo explico? Que te aprieta. Así que dependiendo de la intensidad que quieres hacer el ejercicio. Así es como los uso. Pero estos los bands me encantan. Y yo tengo mi propio par. Mi gimnasio las presta. Pero a veces que me... No quiero andar pidiendo y pidiendo especialmente porque tengo que dejar mis llaves para que me las presten. Entonces digo, no, mejor me llevo. Me compré las mías y ya. Estas son muy útiles. Otras cositas que no les enseñé pero también tengo esponja. Otra cosa que no mencioné también es cargo una toalla. Obviamente si sé que me voy a bañar en el gimnasio me llevo mi propia toalla porque mi gimnasio no las distribuye, no las presta. Otra cosa que también llevo es un cambio de ropa. Por ejemplo, si me voy a bañar en el gimnasio y voy a ir a trabajar luego, luego después me llevo lo que me voy a llevar al trabajo ese día. Y también si voy a salir después, luego, luego de ir al gimnasio me llevo ese cambio de ropa. Todo depende de mi horario, del tiempo que vaya al gimnasio. Pero lo importante es que planees porque planear ha sido una cosa para mí esencial, esencial para seguirle echando ganas al gimnasio. Siento que muchas personas dejan la excusa o hacen la excusa de que no tengo esto, no tengo lo otro, no estoy preparada, no tengo mi ropa. Yo como que yo siempre planeo para no usar eso como excusa. Ah, sí. Obviamente tengo que llevar mis audífonos. Los audífonos que yo uso son los AirPods. Estos, a ver si se los enseño. Si se enfocaría la cámara. Son los que uso para mí, con mi iPhone. Se los juro que son los mejores audífonos que yo he usado en toda mi vida. Antes yo usaba unos que son unos básicos así, pero no me gustaban, se me hacían muy estorbosos, así que invertí dinero y me compré estos. Se los juro, me han cambiado la vida. Los uso todo el tiempo. Y yo me compré también este estuchito para cargarlos y los hago clip aquí en mis llaves. Oh, y también otra cosa que yo hago un tip para ustedes que quieren cargar sus llaves en el gimnasio. Cómprense uno de estos. Solamente lo hacen clip aquí en su botella de agua y listo. Así es como yo siempre le hago también. Y otra cosa que no les enseñé también, obviamente llevo un candado porque cuando voy al gimnasio necesito echar... No, quitar estos. Me llevo un candado solamente que no lo tengo aquí adentro, lo tengo en otra bolsa, pero también me llevo un candado para asegurarme de que todas mis cosas estén seguras y que nadie se las vaya a robar. Y sí, creo que eso ya es todo lo básico que yo me llevo en mi bolsa del gimnasio. Y obviamente si ustedes están empezando su rutina de gimnasio, definitivamente unos tips que yo les tengo para ustedes que echenle ganas. Tal vez no noten resultados en un mes o dos meses, pero créanme que a largo plazo les va a beneficiar tanto y como pueden ver mis fotos del antes y después son prueba de que si le echas ganas en el gimnasio puedes hacer lo que tú quieras. Así que espero que este video les haya ayudado que hayan agarrado una idea de lo que puedes llevar otra vez. Todo esto es dependiendo de mi vida, de mis necesidades, pero igual si ustedes no trabajan o no van a hacer algo después pueden cargar menos cosas. Aquí les dejo este video, espero que les haya gustado. Ya me voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio, así que los quiero mucho y nos vemos en otro video. Bye, bye.